¡Suscríbete al canal! De Juntos Hicimos Historia. Yo quiero hablar contigo de tu papel como diputada porque me parece que estás haciendo un papel muy interesante, siendo una voz muy propia dentro de la bancada de Morena, siendo vicecoordinadora y del libro. ¿Te parece? Ok, bien. A ver, primero, Morena tiene una bancada muy grande en la Cámara de Diputados, mayoritaria, 247 diputados, si no me equivoco. Sí, no, o sea, no es Morena quien tiene esa mayoría de ese tamaño, es la coalición, que es diferente, ¿no? Peté, PES y Morena. Así es. Bueno, pero tienen una mayoría. Sí, sí, sí. ¿Cómo es tener tantos perfiles tan diversos, conciliar y tú siendo además una voz crítica, públicamente crítica al respecto, como lo hiciste, por ejemplo, con la Guardia Nacional? Mira, primero vuelvo a decir, sí es importante separar que somos tres paquetes, ¿no? ¿Por qué? Porque el PES tiene sus propias reuniones, discuten sus propias reuniones, el PT igual y nosotros las nuestras. Nunca hemos sesionado de forma conjunta, que esto es importante, ¿no? Hay acuerdos, por llamarlo así, preestablecidos en una agenda común, que es la agenda que se votó con el presidente o con la que se hizo campaña a lo largo del país, ¿no? Entonces, esa es la que es como un valor entendido, por llamarlo de alguna manera. Hacia el interior, pues sí, habemos gente muy diversa, habemos gente con, como es el país, muy plural, muy, pues, diversa. Esa sería la gran palabra. Y creo que eso también enriquece mucho al grupo, porque las discusiones se ponen profundas, se ponen fuertes, se ponen buenas, por llamarlo así. Y algo muy importante que tanto el presidente como el candidato en su momento y como el propio Mario, coordinador del grupo parlamentario Mario Delgado, han sido una y otra vez reiterativos en decir, aquí hay libertad para que cada quien vote y exprese lo que quiera. Sin embargo, recordemos, por ejemplo, que es, qué padre que podamos tener un trabajo conjunto que pueda caminar. Pero no hay este señalamiento, ni esta sanción, ni este linchamiento en el caso o en el momento que cada quien quiere expresar una opinión, una postura o inclusive tomar una determinación de voto diferenciado. Aunque te griten, ¿te salió la panista? Pues, aunque me griten, no más así, fue también pendeja, ¿verdad? Bueno, yo no quería decirlo. Entonces, digo, fue común, no fueron dos, que es lo que yo les decía, que no sé cuál había buscado que fuese la ofensa. Sin embargo, te digo, es una entre muchos como otros mitos. Entonces, no, no... A ver, bueno, pongamos un ejemplo para aterrizarlo. Tú fuiste la primera, me parece, que dentro de Morena y Aliados, por así decirlo, dijiste, no a la Guardia Nacional con mando militar, que necesitamos que sea un mando civil. ¿Cómo ves ahora que tal vez no es así o lo estamos leyendo mal? Eso ha sido una práctica que se ha utilizado mucho, te lo voy a decir, en los municipios han utilizado gente no en funciones o un retirado, ¿no? Como que esa se ha vuelto como la gran práctica. ¿Y la ves bien? No es mi preferencia, no es mi preferencia, ¿sí? Me gustaría siempre más y creo que se hace una combinación mucho más enriquecida cuando tienes una cuestión donde hay una persona, un civil, la manera de mirar de un civil y la manera de mirar de un militar son distintas. Muy distintas. Y el solo hecho de poner un entrenamiento con mando militarizado, por llamarlo así, a la gente de la Guardia Nacional, te permite ya una combinación distinta donde no requerirías lo otro, pero yo no soy quien tome esa decisión. Empezamos a ver fracturas o diferencias de opinión enfrentadas dentro de Morena. La más reciente de Alejandro Rojas y Azurán, que renunció a la coordinación de asesores de Ricardo Monreal para hacer campaña. Entendemos que busca la presidencia versus Jacob Polensky. ¿Cuáles son los retos de Morena? Yo sé que tú no perteneces formalmente al partido, sin embargo, estás íntimamente involucrada. Yo creo que los retos de cualquier partido, y ahorita serían los de Morena y le voy a sumar más a Morena, una vez que llegan al poder, es cómo separar al poder del partido. Que este no es un tema... Primer punto. Sí, que este parecería que no es un tema de discusión en estos momentos. Voy al segundo tema, es el movimiento. El movimiento era un movimiento antes de convertirse en partido, y el movimiento fue muy efectivo en lograr objetivos. Aquí la cosa es, cuando se llega al poder y la gente cree que lo que llegó al poder y que la marca va a seguir dando poder o va a hacerte llegar, y se te olvida las razones por las cuales te llevaron al poder. Y eso empieza a crear una fractura, no una fractura, un alejamiento a los motivos que te llevaron. Aquí los motivos que te llevaron es que te acercaste a la gente. Voy a ser aquí despectiva y a lo mejor... ¿Pero el liderazgo de López Obrador? El liderazgo de Andrés Manuel también, pero el repudio al PRI, no puedes traerte todo... O sea, ya que iba a hacerle como J. Cole, no. No puedes traerte a todo... Sabandí, ¿sabandí? No, no, porque no me sabía el nombre. Pero no te puedes, iba a decir como... No te puedes traer todo lo que sale de allá, que fue rechazado, y no porque todo sea malo, pero es uno de los grandes rechazos y uno de los grandes señalamientos de la sociedad. O sea, no reservamos derecho de admisión, tiene que haber un mínimo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí debiese haber un derecho de admisión, esa es la percepción, y también con quién te asocias a la hora de las elecciones. La población ha despertado, la población no se deja, la población tiene conciencia y sabe lo que quiere y no te va a perdonar en las urnas. Yo sí creo que este boom que se da, este boom que vino, si no, si se hacen coaliciones equivocadas, si se nombran los no correctos y si el movimiento se divide, los resultados no van a ser en esta próxima elección los esperados porque la marca por sí no construye, porque la misma marca enseñó a la gente a votar diferenciado, distinto, a reconocer lo que no querías y lo que sí se buscaba. Tatiana, tú vienes de la sociedad civil, fundaste una organización de la sociedad civil. ¿Cómo ves el discurso tajante, tan tajante, de la circular número uno? Cero recursos a las organizaciones de la sociedad civil. Me parece, y esto lo platico en el libro, lo dije en campaña, que las generalizaciones no son apropiadas, no funcionan del todo. Yo entiendo esta manera de haber caminado del presidente desde que ha sido vulnerado, atacado muchas cosas por algunas organizaciones o algunos grupos que han utilizado organizaciones para ABCDFG, que no son ni la mayoría ni todas, y me parece que no necesariamente es lo mejor hacer las generalizaciones. A ver, te pido que me respondas a esta con un sí o no de preferencia. ¿Quieres gobernar a Nuevo León? No. Bueno, muy bien. Pasemos al libro. Entonces, me llamó mucho la atención, Tatiana. Bueno, muchas cosas de tu libro, Juntos Hicimos Historia. Pero una en particular, que es la mención de la participación de Santiago Pando en la campaña. Ajá. Santiago Pando, pues, es un publicista de muchísimos años, pero también es una suerte como de gurú, ¿no? Sí, y por eso, dígate que... Algo parecido, ¿no? Sí. Yo primero aquí te digo nomás, porque yo también cuando digo publicista, digo, Santiago dice que dejó de ser publicista hace tiempo para convertirse en artesano, y creo que ese es del personaje que hoy hablamos, ¿no? Sí, bueno, es un... Exacto. Sí, sí, sí. Es todo un personaje, ¿no? Así es, así es. La verdad, lo conozco bien. Pero me llamó mucho la atención su mención, que, por ejemplo, tú dices en alguna página que él te habló antes de que empezara la campaña y te dijo, Andrés Manuel tiene que dejar de ser el activista social y tiene que convertirse en el sabio, tiene que hablar como el sabio, ¿no? Tú en algún momento llegaste con López Obrador y le dijiste, oye, ¿diste Santiago Pando que no querías quedar como el sabio? No, fíjate que estábamos en casa de Alfonso Romo, estábamos discutiendo, estaba Santiago, Santiago platicaba esto y lo narraba y decía lo importante que era que Andrés Manuel viera este concepto, esto que estaba plasmándose el momento que vivía México de alguna manera en este despertar. Y que tú relacionas con Regina, que es un libro icónico de Antonio Velasco Piña, del despertar de México como una mujer dormida que va a dar a luz del Isla Ciguatl y el Popo. Así es, ¿no? ¿Tú crees en todo eso, Tatiana? Sí. Sí. Sí, creo que venimos de un país o que nuestro país tiene mucho misticismo, que nuestro país tiene raíces muy fuertes en todo el tema de lo que... Inclusive nuestros propios hermanos indígenas tienen una manera de encontrar y de vivir la vida muy rica, de encontrar soluciones, de respetar la naturaleza, de respetar... O sea, tienen una manera de mirar y de hermanarse que si hubiésemos respetado esa parte y la hubiéramos prolongado, la tuviéramos más presente hoy en día, creo que muchas cosas no hubieran pasado en este país. Ya, pero esta es una convicción personal tuya o fue una, pues no sé cómo decirlo, como una suerte como inspiración mística dentro de la campaña. No, 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 te lo digo lo... No, fíjate, de hecho me tocó formar un libro o hacer un libro en la universidad donde trabajaba para prepa de cultura de la legalidad. Y he encontrado que la cultura de la legalidad yo la llevo muy fácil a este tema de decir no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan. Y retomo ahí algo importante, como los diez mandamientos que no son así, no me acuerdo ahorita porque está en inglés, como son como la creencia o las reglas básicas de los indígenas americanos, ¿sí? En donde hablan de cuida la naturaleza, reglas, otra vez, tienen una sabiduría muy linda porque han estado muy conectados con la naturaleza, con la tierra y creo que al alejarnos de eso hemos perdido mucho y no eran los mexicanos esos, sino eran los gringos, entonces creo en eso. Hubo al inicio de la salida del libro, tú mencionas nombres, es una decisión que tú tomaste que a mí, bueno, me parece refrescante porque por lo general los personajes políticos que siguen estos libros lo hacen muy cuidadosamente y yo cuando lo leí te escuchaba platicar, ¿no? Fue narrado, fue narrado, de hecho cuando tomamos la decisión de hacerlo con la editorial les dije ¿pero en qué momento lo voy a hacer? Entonces me dijeron, te apoyamos, haciendo la narrativa lo grabamos, transcribimos y te apoyamos de esa manera, entonces por eso lo sientes así porque fue narrado. Ok, bueno, pero hay muchas personas que dicen, no, incluso en Twitter, ¿no? Enrique Krause dijo, pues que sea, no me acuerdo cuál fue el fraseo, pero pues se amenazó con denunciar, ¿te temes alguna cuestión jurídica relacionada con el libro? Temer, ¿no? Nomás decir, híjole, bueno, habremos de entrar en caso de que así sea en un proceso jurídico, pues y es todo, pero temer, ¿no? Y tú sostienes todo lo que dices en ese libro. Muy bien, Tatiana. Pues está, entiendo que casi agotado la segunda edición, ¿no? Pues no sé si será segunda. Pero está en electrónico, ¿no? Está en electrónico y te digo, sí, bueno, está en electrónico y lo puedes conseguir en diferentes librerías de nombres muy conocidos, en diferentes espacios, lo puedes pedir en Amazon, etcétera. Entonces, así es. Ok, gracias, Tatiana. Al contrario. No se vayan, hay más de esta entrevista con Tatiana Cloutier. Les voy a hacer sus preguntas que me mandaron por Twitter y como siempre yo los espero en esa red social y en Facebook. ¡Gracias!